Bueno, feliz con el cuerpo técnico por darme la oportunidad de estar nuevamente en selección y bueno, ahorita contenta entrenando y conociendo un poco la forma de juego de este nuevo cuerpo técnico que está dando buenos resultados, así que contenta de estar aquí. Sí, la verdad es que siempre es un orgullo cortar los colores de su país, entonces estoy más que feliz de estar de vuelta y poder representar a Guate. Podemos ser los héroes o los villanos, pero bueno, esto es lo que me gusta, así que daré todo en esta posición. Lo he visto muy bien, la verdad, se están viendo muchos cambios positivos, así que qué bueno que se está dando esto, la verdad, muy feliz por esta selección femenina y todo lo que tiene que dar. O sea, nadie tiene nada regalado, así que lo voy a pelear y si es más la oportunidad, yo feliz. Sí, bueno, va a ser un torneo bueno y bueno, esperar a hacer historia con Guate y bueno, ahí sí, a dar todo. Sí, ahorita, como te dije, se están viendo los cambios, nadie estaba votando porque Guatemala lograra el cuarto lugar sin poder jugar como Guatemala, empezando por eso, pero bueno, ahí están los resultados que está dando este nuevo cuerpo técnico, así que bueno, hay que seguir que hay mucho potencial en el fútbol femenino aquí. Sí, la verdad es que bueno, he tenido la oportunidad de estar en selección antes, así que ya conozco un par de jugadoras, he compartido no solo selección, sino que también clubes con ellas, pero feliz de ver nuevas caras, al final hay mucho potencial, hay que explotarlo a todo.